Hola, ¿qué tal a todos y a todas? Bienvenidos un día más a BasketSport, aquí en RadioSport 91.4 de la FM, también en nuestro canal de YouTube. Hoy estamos ya en el episodio número 70 en BasketSport en YouTube y contamos con una invitada de lujo, yo creo que es un nivel superior, es una super top invitada de lujo, es la nueva jugadora de Valencia Basket, Cristina Uyña. Cristina, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Me has vendido muy bien ya, desde el principio. A ver, si no, ¿qué quieres que te diga, Cristina? Bueno, bueno, yo acepto, pero vamos. Pero bueno, luego ya te repasamos el palmarés, si quieres, y ya malajamos el calificativo. Bueno, lo primero, ¿cómo va? ¿Todo bien, Cristina? Sí, todo bien, todo bien, ya más tranquilos. Nos alejamos. Oye, una entrevista, las anteriores entrevistas que hemos hecho aquí en BasketSport han sido un poquito más de presente y pasado, porque hablábamos de la temporada, pero ahora ya tenemos a una nueva jugadora de Valencia Basket y es un poquito más de futuro, Cristina. Vamos a hablar un poquito de lo que va a ser la temporada también, para esta gente de Valencia que no te conozca tanto como nosotros, pues que te conozcan un poquito más. Lo primero, Cristina, en tema de desescalada, ¿ya has podido salir a correr? ¿Has hecho deporte? ¿Cómo lo llevas eso? Sí, a ver, yo ya llevo tres semanas o así de algo de pista. Tampoco puedo hacer milagros porque no se pueden hacer milagros, pero bueno, ya el tacto del balón ya lo tengo, que ya es importante. Pero bueno, poco más, la verdad. Sí que intento mantenerme en forma, pero al final hasta que no vaya allí y me ponga al 100%, va a costar un poquito. Exacto. Siempre preguntamos cuando, bueno, podíamos salir a correr, ¿tú empezaste fuerte, suave o prefiriste hacer deporte en casa? La primera semana, bueno, en el confinamiento básicamente no hice nada. Sí que es cierto que yo fue de... ya, 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 bueno. Bueno, la primera dos semanas sí que hacía cosas porque era como yo dentro de mi cabeza decía, bueno, este confinamiento serán dos semanas y luego se retomará todo como si nada. Entonces sí que intenté mantenerme en forma, pero empieza a salir en Twitter cosas de que, uy, se cancela esto, se cancela lo otro, no sé qué, no sé cuántas. Entonces una vez dijeron que no había juegos y nos confirmaron que no íbamos a tener nada en verano de selección, tuve un momento de bajón de decir, si es que hasta septiembre no voy a tener nada. Entonces, mentalmente sí que tuve un bajonazo y digamos que bajé los brazos a nivel de querer entrenar y de hacer cosas. No le veía mucho sentido porque eran a cinco años vista, oye, a cinco años, a cinco meses vista, digo, ¿qué hago? Entonces me dejé llevar hasta un punto que Cris perdió toda la masa muscular o casi toda, me alimentaba bien porque al final lo que decía, digo, si al final en el confinamiento lo único que me hace feliz es comer, pues a comer. No me voy a privar de nada. Bueno, entonces gané unos kilitos, pero una vez ya, yo vivo en un barrio rural al lado de Zaragoza, a nueve kilómetros, entonces como éramos menos de 5.000 habitantes no teníamos el control de horario. Esas franjas. Exacto. Entonces, la primera semana lo único que hacía era bici, para ganar masa muscular sin impacto. Y una vez ya pasada esa semana sí que salía a correr, bueno, hacía más cosas. ¿Bici estática o de cartera? No, en la calle, en la calle. Tengo una bici que creo que es de la comunión, no sé, imaginaros qué pedazo. Pero bueno, ya me iba bien para lo que hacía, pues me iba bien. Bueno, pero bien. Oye, pero ahí por Zaragoza, no es todo plano, ¿no? Alguna montadita, pero más plano que otra cosa, ¿no? Bueno, bueno, mi barrio tiene... Tienes una rampa buena. Sí, 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 tengo para fortalecer bien. Sí, sí, además me metí a caña. O sea, al final era... Ya que salgo y puedo salir a los horarios que yo quiera, pues aprovecho y me metí a caña. Pues mira, a ver si vas a estar preparándote para el tour de Francia. Pero bueno, hoy... También tenemos Carlos Fajardo, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Todo bien tú también? Todo bien. Y Carlos Botey, ¿qué tal? Muy buenas, Botey. Muy buenas tardes, muy bien. Y más con una invitada absolutamente de excepción. Bueno, porque, Tira, lo tenemos que comentar. Ese nuevo fichaje por Valencia Barca. ¿Cómo recibiste esa oferta? ¿Cómo recibiste esa llamada? ¿Y cómo te encuentras ahora? ¿Cómo valoraste esa llegada al conjunto de Tarantia? Pues yo la verdad es que es como lo perfecto. Porque al final yo llevaba muchos años con la idea de querer volver. Sí que es cierto que quería volver, pero no a Zaragoza. Porque al final, pues, por objetivos no eran los que a mí me gustaban. Entonces, claro, cuando me... Hablando con mi agente me dijo, ¿tienes la opción de Valencia? Fue como... Pues qué bien. Porque además, eso, cerca de casa, son tres horas o un poco menos de tres horas. Me gusta mucho la progresión que llevan porque al final es un club que está donde está por méritos propios. Empezando desde chicas de allí de Valencia para ascender a Liga 2, de Liga 2 a Liga 1. O sea, que al final es los pasos que hay que seguir para crear no solo un buen equipo, sino la afición alrededor. Y yo creo que a día de hoy está en un punto en el que es la leche. Y para mí, pues, ya te digo, donde hay que firmar, como donde hay que firmar, lo firmo ya. Así que súper contenta. Bueno, ya lo sabemos, Cristina, ya tenéis todo el equipo hecho oficialmente. Ya está. Han confirmado este martes a Rebeca Allen, pero ha llegado tú, ha llegado también Mari Gullits, ha llegado Celeste Trajan Davis, ha llegado el David Juskaite, se han robado también algunas jugadoras. El equipo es un equipo, viéndolo... Vamos a ver cómo son otros equipos, pero muy potente. A ver, en papel, sí. En papel hay que admitir que guay, porque además, pues eso, mucha nacional, pero mucha nacional a un alto nivel muy bueno. Mucho futuro también, porque está Leti, está Raquel, Keral y Giles, que son todavía también jovencitas. Entonces, bueno, y luego, pues, el plus de las extranjeras, que son jugadoras con un caché ya alto y que hace que, ya te digo, en papel, pues tengamos un buen equipo. Lo que pasa que al final es como todo, esas piezas tienen que cuajar y eso al final es trabajo del día a día y que a día de hoy tampoco puedes decir que se va a ganar, porque no. Al final hay que demostrarlo en la pista y con el trabajo. A apuntar también, Laura Gil, que encima que la hemos sido invitada no nos hemos abandonado. Dime, Pajardo. Yo, lo primero de todo, decirte que no te preocupes nada por lo de la comida, porque nosotros somos muy frikis de la comida. Y estuvimos todos los primeros programas de confinamiento mostrando algún plato que habíamos hecho. O sea que, todos hemos ido por esa dinámica. Pregunta, pregunta, gastronomía, Cristian, va a haber alguna pregunta. Sí, sí. Vale, vale, vale. Bueno. Luego, luego. Luego, sí. Luego lo esperamos. Y nada, yo, referente al tema básquet, pues eso, más que el fichaje que todos empezábamos, vamos a sonarlo hace tiempo y cuando se hizo oficial fue como bombazo, ¿no? De decir, hosti, estamos consiguiendo que nuestras buenas jugadoras se vengan para casa, ya no solo a Valencia, sino a nuestra liga, y que poco a poco va subiendo el nivel. Y encima lo que tú dices, que desde fuera decimos que, claro, tienen que encajar las piezas, pero es que de momento el equipo ilusiona y encima lo que tú dices, que Valencia es un poco el lugar donde empezar a crecer proyectos bonitos hoy en día, porque tanto en chicos como en chicas cada vez crece más. O sea que imagino que eso os habrá atraído y desde nuestro punto de vista decir eso, que bienvenida y que buena noticia. Pues muchas gracias, a ver, ya te digo, si es que yo estoy que a ver que sea ya pretemporada, porque tengo ganas de empezar ya a estar por allí, a entrenar, a conocer a las compañeras y tal, o sea que yo, o sea, de verdad, y hacía muchos años, me cuesta decirlo, pero es verdad, que había perdido un poco la ilusión porque pocos proyectos igual me habían emocionado en general tanto, pues igual sea deportivo, pero irme a un pueblo francés pues igual no me emocionaba tanto, ¿sabes? Al fin de Valencia tiene todo, todas las piezas que quieres tener tanto a nivel deportivo como personal y ya te digo, con unas ganas increíbles de empezar ya. Sí, es lo que tú dices, que yo casi que hubiera preferido que hubieran anunciado los fichajes y las incorporaciones en agosto, porque ahora con lo que queda vamos a estar muchísimos meses con las ganas. Ya no tenemos ganas, ya. Sí, sí. Bueno, bueno, al final lo bueno es a te esperar, dicen, ¿no? Pues un poquito más. Diego, Tey. Sí, Cristina, precisamente un poco al hilo de eso, tu amiga Keral comentaba el otro día que era muy importante que las que habéis estado por esos lugares de Europa, sobre todo en tu casa, que has estado muchos años por diversos sitios, fuerais volviendo a la liga. También lo consideras igual de importante e incluso eso puede ser un estímulo más para competir en esta muy reforzada liga femenilandesa para ti. Sí, al final lo que dices es un estímulo más de que quiero volver, quiero estar en mi país, quiero al final jugar para mi gente, entre comillas, para la gente que realmente está pendiente de ti, porque yo, por ejemplo, me fui a Francia y nadie me conocía, ¿sabes? Entonces, al final sabemos que hay muchos ojos pendientes de nosotras, por la vuelta, por lo que sea, pero, no sé, de verdad es un estímulo lo que dices de positivo, ¿no? O sea, al final creo que se lo escuché a Keral, que ella al principio tenía como una presión de que quería hacerlo bien, en mi caso, presión ninguna, al final yo quiero llegar allí y disfrutarlo y al final es una cosa que yo he dado mucho tiempo pendiente de querer hacerlo y que al final, de presión ninguna, quiero disfrutarlo y yo creo que lo voy a disfrutar de verdad. Si ya vas con esa predisposición de que quieres disfrutar, yo creo que es imposible que vaya mal. Es que nos van dando más ganas de que llegue septiembre, bueno, agosto o septiembre, no sé si habéis hablado de, Cristina, de fecha para empezar esta temporada o, bueno, ¿cómo queda tanto o no habéis visto nada? Pues es que con este tema del coronavirus, vamos a empezar, la pregunta es, vamos a empezar, ¿se va a poder empezar? ¿no se va a poder empezar? ¿qué vamos a jugar? ¿la Liga Nacional? ¿la Eurocup? No sé, o sea, ¿sabes qué final? Yo creo que hay que vivir el día a día, sí, con esa ilusión, porque tarde o temprano llegará ese momento, pero todavía no se puede decir nada porque hay que ir el, hay que ver cómo van las desescaladas y todas estas historias. ¿Pajardo? Bueno, creo que lo has dicho tú ahora, jugar fuera, imagino que te habrá motivado por diferentes aspectos y además has estado en países chulos, por ejemplo, toda la historia que puede tener Cracovia y nuestro amigo Botei sabrá bastante de ello, aparte también Praga, Francia, bueno, no conozco en qué zona estaba el equipo francés, pero los otros dos equipos sí que son referentes y ciudades que son bonitas de visitar, imagino, ¿con cuál te quedas? A ver, Cracovia es increíble, o sea, me encanta, porque además, eso, yo soy de un barrio rural y las ciudades súper grandes no me gustan, entonces Cracovia era como la ciudad perfecta para lo que yo estoy acostumbrada. Fueron cuatro años súper chulos, no sé si habéis estado en Cracovia, pero... No, 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 intención de ir, vamos. ¿Qué atardáis? Yo sí, yo sí. ¿Y? Sí, sin duda, de Polonia hay muchas ciudades allí bonitas, pero dos me gustan especialmente, son Cracovia y Danz. Danz, sí, sí, sí. No sé, a mí me encantó y además, eso, con cuatro años tuve tiempo de ir a sitios de alrededor, a copanes, sitios de montañita y tal, y a mí, pues eso, senderismos y cosas así me encantan. Entonces, lo disfruté mucho y luego me fui con 21 años, que no sé si lo sabéis, pero es una ciudad cerasmus. Claro, 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 yo iba a tirar un poquito por ahí también, no sé a quién fue, a Ángela Salvador, es como está en Bolonia, y dicen que es la capital del Armus, ya le tiramos por ahí, yo iba a ir por ahí también, porque en Bolonia hay mucho español y mucha... Pero es que no soy de primeras, porque primero hay que priorizar lo deportivo, pero es cierto que yo hice muchos amigos, y tengo relaciones todavía de esos años que ya me llevo para siempre, y no sé, me lo he pasado súper bien, súper bien. Luego, Burgues es zona centro, ¿no? Zona por Sané, Sané tiene un poquito más para arriba. A la izquierda en el mapa de París. A ver, es que me cuesta hablar mal, pero fue duro, ¿eh? Porque al final en Francia a las siete de la tarde está todo cerrado. Es una ciudad con una media de edad muy alta, entonces gente de mi edad no había. ¿Y comparado de dónde venías? Sí, bueno, exacto. Y eso que venía de Rusia, ¿eh? Sí. Pero, no sé, yo cuando firmé allí fue como, qué guay, me voy a París, ahí a París, a Francia, a un país cerca de España, que si quiero me puedo ir a España, tal, no sé qué. No, si quiero, no puedo ir. Que si quieres ir, tienes que estar doce horas en un coche o irte a París. Claro, claro. Con el tráfico que hay, pues te pegas la vida, y luego un avión hasta España. Entonces, realmente estaba como si estuviese en Rusia. O sea, ahí fui a casa, creo que incluso menos. Decía yo, Sanetien, es zona alemán, ¿no? ¿Zona por ahí? ¿El qué, perdón? ¿Dónde está Alemán? Uy, ni idea. Bueno, otra cosa, que estás estado en Orenburgo también, pero tuvimos a la Sander y a la Vida y nos dijo que había tenido mínimas de menos 36. ¿Tú lo superas o te quedas así cerquita? Bueno, lo máximo que he visto yo, menos 30, que ya está bien, ¿eh? Sí, sí. No está mal. Nos pegamos mes y medio de menos 30 casi todos los días. Y, bueno, ya pican, imagínate el negativo. Uy, 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 eso era un picor. En Valencia es eso, pero con un más, una semana entera. Bien, bien, perfecto. Eso sí que es pava esa autoadaptación, ¿no, Cristina? Sí, sí. Oye, ¿qué putis tan buenos estos últimos años? No, la verdad que por ese tema, duro. Pero, bueno, al final, como teníamos el chofer que venía a la puerta de casa, tal, no sé qué, tampoco... Pero fue un año duro, fue un año duro. Bueno, volviendo al tema de baloncesto, Cris, para quien no te conozca, nuestros clientes tanto de Radio Sport como de Basket Sport, ¿cómo te definirías como jugadora? Difícil, eh, por otra parte. O alguna que no lo sepa que es que se ha de ganar. ¿Cómo te definirías, Cris? Uf, a ver, soy muy mala para estas cosas, porque me cuesta... Pero... Intensa puede ser. Por ejemplo, en defensa creo que soy intensa. En ataque me gusta correr mucho al contraataque. Por ejemplo, a campo abierto. El 5x5 igual sufro más. Pero, bueno, en eso, a ver, no sé, de... Pues darle intensidad, yo creo que al juego, tanto atrás como delante. Yo creo que igual es eso lo que más podría decir. Bueno, pues mira, eso es atractivo, porque, a ver, nosotros llamamos en las retransmisiones a que era la Ducati. Sí. Ahora hay que buscarle otra marca de motos a Cristina. Pues la que prefiera. La Honda, la Yamaha... Sí, yo... Dejo que os mojéis vosotros. Eso ya habrá que ver... Bueno, como va de naranja, podemos decir que es la Honda. También va de naranja. La Honda, ya está. ¿Corrobora también esa definición o amplías algo más de Cristina? Bueno, voy a ampliar. Hay un adjetivo que puede definir a Cristina y estará de acuerdo. Dinámica en el juego. También, yo creo. Me caes bien. Mira, pues me alegro mucho. También alegre y valiente en el juego. Yo creo que también, ¿no? Bueno, no sé. Valiente... Sí, sí. Depende. Bueno, me alegro que pienses así. Guerrerilla, guerrerilla. Eso sí. Guerrera, sí. No tengo duda. Bueno, pues me alegro. Me alegro que penséis así. Hombre, sí. Oye, ¿tienes alguna estadística? No, y tiro más de la cuenta, la verdad. Pero bueno. Pero entran bastante de los que tiran, así que... Exacto. ¿Cuánto ha tenido? ¿Votéis, Taño? ¿Porcentajes? A ver, ¿alguna estadística chula que nos digas por ahí? ¿Votéis? Yo tengo una, ¿eh? Si falla, tengo el rebote yo. A ver, venga. No, no. Pero yo quiero preguntarle antes lo que siempre he querido preguntarle a Cris. Tú estás en ese Eurobasket de 2013 y haces 19 puntos en la semifinal contra Serbia, para que veáis que sí que vamos con estadísticas. Sí, 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 sí. Campeonato pro-autismo extraordinario y luego tardas cinco años en volver a la selección absoluta. Claro, ¿qué pasó durante esos años? Muchos esperábamos que siguieras en la selección, sobre todo en Cracovia haciendo grandes temporadas. ¿Te lo tomaste también como una motivación extra para intentar volver con todas tus fuerzas en el campeonato siguiente o en algún momento te creó esto algo de frustración? Uf, qué pregunta más difícil. Lo siento. A ver, he tenido de todo. Ha habido, en mi caso, injusticias. Ha habido, en muchos casos, momentos en el que a nivel de selección me han hecho dar un paso atrás porque saben que dando un paso atrás podía ir hacia adelante mucho más. Cosa que agradezco porque me acuerdo el año siguiente, al 2013 creo que fue, que me llamó Maya Valdemora y me dijo, mira Cris, ni te van a llamar. Ni te van a llamar porque no ha sido tu mejor año en Cracovia y creen que es lo mejor. Y en su momento fue como, qué sabrá esta, ¿no? No puede estrenar en la liga polaca, ¿no? Pero luego sí que es cierto que, no sé si es por mi forma de ser o por, no lo sé, pero sí que es cierto que fue como, venga Cris, ponte las pilas porque igual tiene razón, sabes, igual, igual es verdad que, que te ha relajado, que piensas que vas a estar ya siempre y no es así. Entonces, bueno, sí que es cierto que el año de la Olimpiada en Río, para mi entender, fue una injusticia porque al final hay que estar en el día a día de toda una concentración, jugar contra un partido, jugar un partido no te va a estar dentro o fuera. Entonces, para mi entender, y con los años me lo ha corroborado gente, tendría que haber estado en el equipo. Creo que me estoy mojando más de la cuenta, pero bueno, son cosas que van afuera. Puedes hacerlo. Bueno, no sé si puedo hacerlo o no puedo hacerlo, pero yo creo que puede ayudar también a gente que pueda estar pasando lo mismo que yo he pasado. Entonces, bueno, a raíz de Río sí que fue un palo muy gordo porque no encendí la tele en todo el verano, cuando, no sé vosotros, pero las Olimpiadas me dio hasta el tiro con arcos, a cosas que no he visto en mí. Sí, sí, es lo mismo, ¿eh? Tal cual. Entonces, bueno, fue un verano difícil, pero una vez en frío, pues dices, pues venga, pues pa'lante, todavía eres joven pa' estar a las siguientes y seguí, yo creo que trabajando, porque al final me gusta, bueno, me gusta esto mucho, me gusta lo que hago. Entonces, bueno, creo que a día de hoy he conseguido lo que, por méritos propios todo, no puedo decir que me han regalado nada, como por ejemplo el 2013 el de Europeo sí que puedo decir que fue un poco regalo, así tal cual, porque al final me dieron la posibilidad cuando no tendrían que haberme la dado. Entonces, bueno, creo que a día de hoy ya no me han regalado nada, entonces, bueno, yo estoy contenta porque, lo que te digo, todos los pasos que he dado han sido por decisiones mías. Me habré equivocado en algún momento, seguro, pero en general estoy contenta y a día de hoy donde estoy, estoy contenta. Exacto. Oye, hablando de títulos, en todos los equipos, bueno, aparte de estos viajes de tanto en Cacovia, como en Praga y todos los demás equipos, te has conseguido llevar algún título. Este año ganaste la liga ahí en Praga, has ganado la liga de Polonia, la liga de Francia, la Copa, para los oficiales talonchas es un poquito como viene Cristina, has ganado títulos ahí, le toca también otra aquí. ¿Algún título? A ver, la liga española, pues como has dicho, está súper dura porque ya no solo es Girona o Salamanca como era hace un par de años, que parecía que eran los intocables, ahora igual no son tan intocables. Entonces, bueno, yo creo que va a ser un año divertido, que todos los partidos van a ser duros y que al final... ¿El qué? Hay que esperar hasta septiembre, yo no puedo, eh. Bueno, bueno, que no queda mucho, que no queda mucho ya, ya hemos pasado lo peor. Pero es que yo creo que va a costar ganarlo, pero que se puede, entonces bueno, luchar. Hablando de títulos, Cristina, ¿tienes alguno guardado en especial? ¿Alguna medalla? ¿Algún trofeo? ¿Lo tienes guardado especialmente? Eh, ¿dices de... con la selección o con el equipo? A ver, de todos guardados, muy buenos recuerdos, porque al final yo creo que todos son especiales, ¿no? Sí. Igual que menos es el de Praga, porque nos lo han regalado, pero en general todos, todos tienen... Por ejemplo, el año de la... el primer año mío francés, este lo guardo con mucho cariño, porque fue un año duro, me lesioné, estuve tres meses lesionada, por las pautas no iba a llegar a jugar, porque me hice un Cristo. Pero al final me recuperé bien y pude llegar a jugar la final, entonces bueno, igual es el que más cariño guardo. Y el Eurobasket, el año pasado lo tendrás también guardado con caja especial, con seguridad y todo. Con las elecciones que he disfrutado muchísimo. O sea, estos dos últimos años, tanto el Mundial como el Europeo, he disfrutado un montón, sobre todo por eso, porque no es como en 2013 que no... Lo disfrutas, pero no juegas, entonces no es lo mismo. Pero estos últimos, pues, estar allí y jugar más de lo que pensaba, porque la verdad es que no pensaba jugar tanto. Y sentirte importante, pues, haces que todo lo disfrutes mucho más, entonces ya te digo. Júpida. Los tienes guardados, los tienes guardaditos bien, ¿no? Es que seguro. Está muy guardado. Es que seguro básquet hay guardado. Pájaro, ¿tienes una pregunta? Sí, yo, hablabas ahora de... Bueno, sí que es verdad que ha sido intermitente tu aparición en la selección y muchos años sin poder ir. Pero, quieras que no, la trayectoria es cada vez más larga, hay muchos títulos, tanto de clubes como de selección. Entonces, tú misma, sin pensar en el juego de lo que pueda opinar nosotros o los entrenadores o tal, ¿te sientes veterana? No digo mayor, ¿eh? No digo mayor. No, es una forma... No, no, no. No digo mayor, porque obviamente no eres mayor. Digo veterana. A ver, la verdad es que no. O sea, sí que es cierto que tengo la responsabilidad como base de igual hacer más grupo, ya no solo en la pista, sino fuera de, venga, vamos a hacer cosas en equipo, venga, una cena o... Pero igual es porque siempre he tenido el icono de líder en otras jugadoras, ¿sabes? O sea, una cosa es ser líder y otra, pues la base. Entonces, se suele poner como veterano tal y un poco al líder, ¿no? Yo creo que en este caso Ana Gómez es la líder, entre comillas, como veterana, como capitana, como de todo y como base. Entonces, creo que voy a aprender mucho de ella porque al final yo he firmado dos años y ella viene de estar varios años en el equipo y yo creo que eso, que incluso sé que voy a aprender y quiero aprender de ella. Entonces, ya te digo, ¿veterana? A ver, claro, si miras mi fecha de nacimiento, pues sí me va a tocar ser una. Aún no. Aún no. Aún no. A partir de los 30 ya, con experiencia, podemos decir. A ver, así, ¿eh? ¿No? Yo no sé, no lo quiero ni mirar. Yo creo que soy la cuarta más mayor. Sí, bueno, ya estarás. La más veterana, la más veterana, dejémosla así. Ay, no se escucha, ¿vos de ahí? Ah, no, no se escucha. Bueno, no nos escuchamos. Yo lo que quería preguntar, Cris, es sobre la camiseta de Praga. ¿Te llegó a decir que una vez me he tosado la camiseta porque ese hosti será brutal? Pues a mí me mola ese color. No, no, te digo, a mí también yo llevo camisetas así. Sí, eso es lo mejor color que hay en el mundo, pero... A mí me mola, me mola. Al principio decía como, uy, pero... Nosotros que somos muy frikis de camisetas, siempre, además, siempre estamos en el banquillo, o sea, nosotros narramos desde el banquillo visitante y nos fijamos en todas las camisetas y en todos los detalles. Y me ha parecido ver en tu Instagram que cuando jugabas en Rusia, tu nombre estaba en ruso, ¿puede ser? Sí, sí, sí. O sea, que eso también es curioso, ¿no? Bueno, al final, no sé, estoy hablando así y tal, pero yo creo que es lo que te digo, los rusos son muy rusos y al final es lo que les gusta. Que a mí me ha parecido chulo porque, no sé, es algo diferente, ¿no? Yo creo que en la Liga sí que llevábamos Oviña y en la Liga... Sí, sí, en Europa lleváis letra... En las Ligas se lleva la rusa. Cirílico, ¿no? Estoy de la Ouvina que no le ponen ahí nada. Es verdad, porque la ñ allí... Ouvina. Ouvina, Ouvina. Sí, sí. Cris, tema gastronómico, todas las ciudades donde has estado, que íbamos a España, ¿cuál ha sido el que más nivel había? A ver si nos apuntamos también, pues hay que hacer algún viaje de final de Eurocap o de Euroliga. Francia no me ha gustado. Vale. Porque además es súper caro. Pero, por ejemplo, yo soy muy de pucheritos. O sea, a mí toda la comida que sea con cuchara, hemos triunfado. Entonces, las sopitas polacas, rusas, checas, pues muy bien. La verdad que sí. Que a cualquier cosa le llaman sopa. Que luego igual te sacan más de Texas y dicen que sopa también. Eso no es sopa. Pero... No sé, me ha gustado todo. A ver, en Cracovia yo estuve muy bien. Porque además, como tienen los slotis, es mucho más barato. Y también nos daban de comer en el pabellón, cada día de menú, tal. O sea, que he comido mucho fuera de casa. Yo soy de comer mucho fuera de casa, la verdad. ¿Y es cocinitas, aunque sea poco? ¿Sabes qué pasa? Que he vivido en piso sin lavavajillas. Entonces, no es que no me guste cocinar. Lo que no me gusta es limpiar. Entonces, bueno, me costaba. A ver, el desayuno y la cena sí que soy muy de casa. Pero la comida suelo comer fuera. Y, Cris, para acabar, tenemos siempre una pregunta. Le hacemos a todos los invitados e invitadas. Tú has jugado a una de esas competiciones. Pero, para ver, lo que sea. ¿Qué prefieres? NBA o Liga. Pues, si te soy sincera, creo que he visto dos partidos en mi vida de la W en NBA. También podemos englobarlo al masculino, si quieres. No, no. Y de NBA, olvídate. Mira, solo es un partido para que te hagas una idea. Y fue cuando se lesionó Ricky. Joder. Digo, qué técnica, de verdad. Euroliga sí, ¿no? No, yo Euroliga, Euroliga. Yo, sí. Europa total. ¿De masculino has visto alguno en directo? Este año. Estuve en Valencia. Es que estuve en febrero en Valencia. No fue un tema deportivo. O sea, la gente piensa, ah, pues seguro que fue en ese momento para firmar. No, no, no. Fue porque nos dieron tres o cuatro días de vacaciones y justo desde que estábamos en Bélgica que habíamos jugado el último partido de Euroliga y había vuelo directo a Valencia. Y dije, pues ya está. Pues mira. Pues vamos y fuimos a, no me acuerdo de quién jugaban, pero bueno. Maccabi o Barça. No, Maccabi fue en marzo, ¿no? ¿Cuándo fue? ¿Enero? No me acuerdo. Es una idea, pero vamos. Pero bueno, Cristina, muchas gracias por todo. Gracias por estar aquí en BasketSport y nos vemos durante la temporada. Diga, no te empieces. Nos vemos prontito. Venga. Fajal, a vosotros os veo ahora el siguiente, que tenemos ahora luego también tertulia. Ahora vamos a una pausa y volvemos ya con la tertulia, porque tenemos que comentar todo lo que ha pasado ya con el equipo que va a jugar Cristina el año que viene. Ya lo conocemos entero. Cerramos aquí la entrevista con Cristina. Seguimos ahora después de la pausa con la tertulia y nos vemos al momento. Venga, volvemos ya aquí a BasketSport 91.4 de la FM en Radio Sport. En este, también nuestro canal de YouTube en BasketSport. Ya sabes, Fajardo, votéis darle abajo like si estáis en el canal de suscribiros. Somos ya más de 120 suscriptores y llevamos 70 programas. El promedio es bueno. No sé, a lo mejor vienen aquí a los gurús de YouTube y nos dicen que es un... Bueno, que es malo, pero de momento a nosotros nos gusta ese número. Está bien. Vamos ya con la tertulia. Hemos escuchado ya la entrevista a Cristina el año que viene aquí en directo en Radio Sport, en BasketSport. Si ahora os acabáis de conectar tanto a la 91.4 como a YouTube, pues si estáis en la 91.4 os recomendamos el Evox. Que enseguida nuestro técnico Emilio Navarro, Crack, Emilio, lo subirá al Evox de Radio Sport. Y si no, como os he comentado, en el YouTube en BasketSport lo podéis tener también. Y además, en el YouTube tiene el extra de que podéis vernos las caras. Estamos aquí, saludamos, mira, saludamos ahora a los de YouTube también. Por eso, pero vamos ya al tema, momento tertulia. Porque esta semana han pasado muchas cosas. La primera de ellas, vamos primero con tema femenino. Y es que el equipo de Valencia Basket, el que entrena a Coach Burgos, ya ha cerrado la plantilla. El martes se hizo oficial el último y definitivo. Y yo creo que fichaje top, fichaje estrella, luego lo analizaremos si queréis. Pero el de Beck Allen, Rebeca Allen, la jugadora australiana, una de las referencias de su selección. Yo creo que es una del Big Three, básicamente de la selección australiana, que tiene experiencia en Women NBA. Ha promediado 7 puntos y más de 42% en tiros de 3 con la Sniper Liberty. Y en la Liga, pues, estuvo el año pasado en Arcadimia. Y promedió una febrera de 50% en tiro de 3 y 14 puntitos por partido. Ahora lo analizamos, pero Botei es una jugadora que ella misma lo dice. Puede jugar de escolta, de alero y de pivot, y si quiere ir de 5, de pivot. Puede hacerlo todo. Desde luego, en las posiciones de 2, de 3 y de 4, con la misma eficiencia, de 5 ya sería un poco más complicado. Hombre, un 88, si eso es real, porque luego sabemos, nos han dicho muchas jugadoras que ponen una medida y es otra. Pero con un 88, de 5 en la Liga se puede jugar, ¿eh? Sí, sí. Lo que pasa es que tampoco tiene mucha costumbre de jugar en esa posición. Pero bueno, en algún contexto de small ball absolutamente desenfrenado, como vivimos a veces en determinados partidos, se podría dar el caso. Hacías muy bien en alabar sus virtudes ofensivas. Cada vez más seguridad es de más allá del arco en el lanzamiento de 3. Pero yo me voy a quedar con unas virtudes defensivas que son verdaderamente remarcables. No hay más que fijarse en cómo Rebeca Allen mueve los pies en defensa para evitar penetraciones de su jugadora con la que está emparejada. También las ayudas desde el lado débil. Una jugadora verdaderamente brillante en ataque, pero también en defensa. Unido eso a las capacidades defensivas de algunos otros fichajes, como Trajan Davis, como Laura Hill, como la que acabamos de tener ahora en una magnífica entrevista, el caso de Cristina Ubiña, el equipo va a empezar a marcar la diferencia. Donde se suele marcar la diferencia para las grandes cotas. Es decir, desde la defensa. Entonces, podemos decir, para los que no estén muy ubicados o los que no tengan información, que estamos hablando de una Serie A and I, que diríamos en la NBA. Fajardo, ¿lo puedes explicar para quien no lo sepa? Lo soltaba para que Botei diera su explicación correcta. Sí, pero yo voy a elegir otro término que pondría por delante, porque esto se hace para especialistas solo en el lanzamiento de tres, de ahí lo de Free, y en la defensa. Jugadores que tienen muy poco balón en ataque. Yo más bien la pondría a la altura de Jimmy Valder o Kawhi Leonard. Two-way player. Un jugador con la misma eficiencia en ataque que en defensa. Nos vamos a quedar con ese concepto. Two-way player. Me gustaba, me gustaba. Un two-way player. Muy bien. O sea, estamos hablando que Rebeca Allen, ¿podríamos equipararla a Kawhi Leonard? En el asunto concerniente a Two-way player y en la brillante defensiva, desde luego. No pedimos que sea tan, tan determinante, aunque es una grandísima jugadora. Y además, quizás no haga falta que sea tan determinante, porque va a estar rodeada de otras magníficas jugadoras. Oye, y Botei, te has comparado ahí con Kawhi o con Jimmy Valder a Rebeca Allen, pero la invitada que hagamos de tener, a Cristina Ubiña, ¿con quién, en este caso, la compararías? Bueno, a lo mejor no tiene comparación. Bueno, no sé, ¿cómo la harías? No es tan sencillo, hay que elegir un jugador NBA. Ya, pues yo elegiría al Derry Rose, que ha dado algunas pinceladas de su verdadero nivel de temporada, pero sobre todo al Derry Rose, que fue MVP en 2011. Para mí es ese tipo de jugadora, eléctrica, dinámica, siempre vertical hacia el aro. Y una presa detrás. Entonces, a través de ese, su estilo de juego tan alegre, va a dar grandes tardes de diversión y de buenos réditos a la fonteta. Oye, y lo que hemos comentado, ¿tú crees, Abel, que podemos bautizarla como la Honda del equipo? Hombre, ella nos ha dicho que sí, por lo tanto... Quizá, radiofónicamente hablando, quede mejor Yamaha, ¿no? Más potente. Yo creo que según como sea el partido. Vale. Si es un partido duro, es onda. Si es un partido rápido, es Yamaha. A Yamaha. Según como quede. Ducati es posible para todo. Y eso es publicidad. Hay que ya votar y buscar para todo el día. Es cierto, es verdad, oye. A ver, a ver, a ver. Ahora ya no va a ser de ninguna marca, fíjate. Podemos decir cuatro tiempos, o 125, pero bueno. Eso yo creo que según venga la temporada. Con el devenir de los partidos se crea. Antes no soy más. No sé si van a hacerlos antes, porque primero hay que ver a la jugadora. Ahora, oye, creo que vamos a tener también, vamos a sumar a alguien más a la tertulia, ¿eh? Qué bien. Vamos a sumar. Sorpresa grata, esperemos. Era una presentación. En la que sea. El equipo, chicos, ¿a vosotros qué os parece el femenino? Porque vamos a ver, faltan todavía tanto Girona como Guernica, como perfumerías por completar. Ojal de Girona, que está fichando muy bien y jugando muy bien. Pero muy buen nivel. Vamos a ver. Sí, parece que todo tiene muy buena pinta. Lo estábamos hablando antes con Cristina. Es que sobre el papel es un equipazo y van a darle guerra a los dos equipos de arriba, a los intocables que parecían. Pero bueno, luego es que vamos a lo de siempre. Tienen que encajar las piezas. Tenemos que ver que el staff, igual que los jugadores se tienen que adaptar al estilo de juego, el staff haga que los jugadores se adapten. Entonces, desde aquí, felicitar a Rubén Burgos, que creo que es su cumpleaños. ¿O fue ayer? ¿Puede ser? Fue el martes. El martes, cierto. Fue el martes, fue el martes. Felicitarle. Felicidades, coach Burgos. Y nada, eso. Decir que el equipo sobre el papel es un equipazo. O sea, a disfrutar el año que viene y se nos va a hacer la espera. Larga, larga, larga hasta septiembre. Bueno, que no ha esperado ya ni meterse en otras tertulias, el señor Jero Lloret, que está también aquí con nosotros, el pasajero. Buenas tardes, ¿qué tal? Que te hemos llevado por si te querías unir. Oye, ¿todo bien también? Sí, aquí estamos esperando a la desescalada total. Ah, mira. Poca broma la coordinación que tenemos, ¿eh? Sí, sí. Todo de azul. Bueno, yo voy de amarillo. Yo soy... Es de azul. Tú eres el presentador. Y si hablamos de esperas largas, se nos ha hecho muy larga la espera hasta llegar a tener aquí la sabiduría y el verbo fluido de don Jero Lloret. A ver, a ver. Ahí me ha gustado, eso está bien. Ya no, mira, ya no quepo en mí. No es para menos, lo mereces. Vostei, te tocaba a ti, ¿qué te parece el equipo femenino? ¿Qué te parece el equipo que va a competir en liga femenina andesa? Y entendemos que en Eurocawomen, pero todavía no tenemos nada confirmado. Entendemos que es Eurocawomen. Precisamente referencia a eso, vamos a ver, porque el verano es muy largo. Suele ser largo, pero con la tesitura inhabitual que vivimos lo será aún muchísimo más. Además, puede haber renuncias en Euroliga y aunque no las haya, vamos a aclarar una cosa y partir de una base. Si las cosas salen bien y nada se tuerce, el equipo presenta un roster digno de Euroliga. Incluso de uno de los seis, siete mejores equipos de Euroliga, vamos a ser optimistas. Bueno, ojo, ojo, cuidado con Botei, ¿eh? Es que a ver, yo creo... Primero hablamos de los equipos de España, pero luego hay que ver los equipos europeos. Es que vamos a ver cómo se forman cada equipo. Igual no merece la pena, o sea, igual nos merece la pena quedarnos un año en Eurocap y a lo mejor el primer título europeo puede llegar. Puede llegar, puede llegar. Porque yo, yo no soy vosotros, pero entre jugar a Euroliga o tener un título europeo, yo firmo el título europeo ya. Paso a paso. Lo que pasa es que también tenía mucha presión con esa plantilla que vuelvo a recalcar. No creas, Botei, porque al final es el primer año completo que va a tener. No sabe lo que es llegar más allá de cuartos porque no ha podido jugar más allá de los cuartos. Ha estado en el sitio de los cuartos, pero no pudo jugar. Precisamente, ya estando en cuartos con una plantilla que estaba dos pasos por detrás, ya te digo yo, Abel, que esa presión existirá. El roster es más de Euroliga que de Eurocap y si estamos en Eurocap, esa presión del favoritismo se le va a achacar a Valencia Basketball. Por lo tanto, no firmas si te dieran elegir plaza Euroliga o título europeo, en este caso Eurocap. Es una disyuntiva muy interesante. Es aquello de cabeza de ratón o cola de león. La Eurocap es una muy buena competición, te entiendo. Ganarla sería para estar muy satisfechos. A pesar de la gran plantilla no sería nada fácil. Quizás tengas razón porque el club está creciendo todavía, tiene pocos años de experiencia. A pesar de tener, vuelvo a repetir, esta gran plantilla, se puede plantear así la historia, pero hay que ver quién renuncia a una plaza Euroliga. Claro, porque hay que ir al hilo de eso. Hoy, el martes de esta semana, se ha anunciado que Panathinaikos posiblemente no juegue Euroliga y ya se habla de las posibles renuncias que pueden haber. Que lo vende. No, aparte, el venderlo conllevaría esa renuncia de plaza Euroliga a jugar la Champions y por lo tanto hay un baile de fichas que parece ser que suena para Partizan o la Virtus. Sí, veremos. Pero bueno, ahora luego vamos con el masculino si queréis también. Pero hablando del femenino, Jero, ¿tú mueves el equipo? Porque ya se ha hecho oficial lo de... A ver, Rebeca, pero creo que todo el mundo le dice Beck. Creo que ya lo confirmará ella. Beck, Beck. Beck Allen, el fin de semana se hizo lo de Celeste Trajan-Devi y ya está el equipo completo. ¿Qué te parece a ti, don Jero? Que es una locura de equipo, directamente. O sea, es que es por donde lo mires. O sea, han fichado solvencia, han fichado puntos y mucha valoración. O sea, tú ves todas las jugadoras que van fichando y lo que tienen es mucha valoración. Entonces, a poquito que Burgos saque la varita mágica y las haga jugar, vamos a dar miedo. Pero miedo, miedo. O sea, un equipo que no se le va a poder flotar a las de fuera porque es increíble el tiro que tienen y luego tenemos un juego interior que puede ser el mejor de toda Europa. A lo mejor me paso, pero uno de los mejores. O sea, y no va a estar la zaga. Jero, perdón, ¿te acuerdas una tertulia que hacíamos, que estábamos después de la marcha de Rissinger Ova preocupados? Sí. Ha cambiado todo. Ya lo dije yo, ha cambiado la pelea. Va a ser un equipo chulo. Sí, sí. A ver, cambia. Pero no quita que tú has fichado solvencia y experiencia y con Julia tenías solvencia. No tenías la experiencia, pero tenías mucha proyección. Y tú ten en cuenta que a mí los dos últimos fichajes me encantan, pero la alemana no la veo como un pivot-pivot. O sea, es una jugadora alta que corre mucho, que hace buenas entradas, que se posiciona bien, pero no es la super pivot esa que es Julia dentro de la zona. Lo que pasa es que con el fichaje de estos días, del Castor, con la chiquilla, la Celeste va a ser bestial. O sea, es hasta la asquerad de verdad. Es buena. Y la Beck, la Allen, es decir, a ver quién le flota en la liga. O sea, si tú le vacilas a la tía, esa te mete un triple desde ocho metros directamente. Sí, sí. Le retamos a un concurso de triples, no pasa nada. Le ganamos. Seguro. Si es de la gina, a B le gana. Pero no metiéndola, sino dándola al canto. Al canto. Si tirarlos al canto le gana. Sí, al canto seguro. No hay clínicas, pero es imposible. A ver, yo desde aquí darle la buena al Valencia, porque la verdad es que está haciendo un esfuerzo bestial y que ha traído y ha fichado de lo bueno lo mejor. Ahora lo que no hay que hacerse es muchas pajitas mentales, tener paciencia, no meterle la presión, porque al final eso se nota. Tenemos un pabellón que es el pabellón casi que se mete a más gente de toda la liga española. Con buen equipo, con buen pabellón, con buena afición. Esto promete. Y hay que tener la paciencia, porque esto va a ser difícil de encajar. Jero, si el año que viene ganamos algún título, ¿qué harías? No lo digo, porque me tocará hacerlo. Te estás pidiendo paciencia, pajardos. Ya, yo. Mira, queda mucho para septiembre. Entonces, ahora tendremos mucho tiempo para poner los pies en la tierra. Entonces, yo ahora que sé los fichajes y me está viniendo arriba, y Cristina Oviña nos ha dicho lo contenta que está de venir, pues yo me estoy viniendo arriba también. Entonces, si viniera algún título, alguna locura tendríamos que hacer. Algo, sí. Hombre, pues algo habrá que hacer, no sé. Lo tengo que pensar yo para... No vale, Jero, que te rampes el pelo al cero, porque esto tampoco va a tener. Hombre, estaría bien al cero, cero, cero. Algo haremos especial, eso sí. Eso estaría algo. Sí, seguro. Algo nos inventaré. Yo quiero preguntarle a Botei una cosa, porque yo me acuerdo que el año pasado, bueno, el año pasado, al inicio de la temporada pasada, comenzamos como... Pues tenemos mucho tiempo para hablar, que había tocado el Barça en la Supercopa, Botei comentaba, el Barça es un equipo muy bueno, pero hasta a partir de noviembre va a empezar a ganar muchos partidos. Primeros meses le va a costar. Botei, ¿piensas lo mismo ahora del proyecto de Valencia Basket? O como tiene también mucha base ya, que es como Leticia, como Ana, como Pina, que no son todo diferente, ya puede empezar a un buen nivel desde el principio, va a tener ese tiempo también de adaptación. Indudablemente lleva su tiempo. Es un equipo bastante nuevo y el estilo de juego, para que nos hagamos una idea con un simple ejemplo, no va a ser el que imponía Ana Gómez cuando jugaba 30-35 minutos por partido, cosa que ha pasado las dos últimas temporadas. Un estilo más lento y más reflexivo en cuanto a los sistemas de juego de ataque. Con Cristina Ubiña, más la capacidad de Leticia, de Keral, incluso de Rebecca Allen, de subir el balón, de jugar de manera rápida, con dinamismo, también lo que se construye a través de la defensa. El estilo del equipo va a cambiar bastante, pero ¿qué ocurre? De todos modos, la desventaja no va a ser tal, porque con la situación actual, sobre todo, los equipos van a ser casi todos, en buena medida, nuevos. Y en particular, Girona y Avenida, pues también van a sufrir más cambios que otras temporadas. Sin embargo, sí que creo que hay una cosa que va a hacer que el equipo pueda acoplarse en un espacio de tiempo más rápido a pesar de eso. Comentaba Jero que quizás Marie Gullich no es una pivot defensiva e intimidadora. Evidentemente no lo es. Pero la mezcla del equipo es muy buena en el sentido de que va a jugar al lado con Terence Trahan Davis y con Laura Hill, con una de las dos, que sí que son ambas jugadoras. O con carrera, que también puede jugar. Sí, bueno, Raquel la podemos ver más como cinco, pero bueno, son cosas que ya iremos comprobando. De todas maneras, está muy bien definido en ese sentido. Hay jugadoras que son de una consistencia absoluta, de grandes prestaciones defensivas siempre, no solo interiores, también en el perímetro. Podríamos hablar, vuelvo a hacerlo de Rebeca Allen o de Cristina Uviña. Por tanto, la base del equipo a partir de la defensa creo que puede servir como identidad y a partir de ahí más rápidamente ir creciendo. Corregirme si me equivoco, pero yo creo que la, excepto Allen, perdón, excepto Gullis, todas pueden jugar en múltiples posiciones. Sí. Porque Gullis sí que es más cinco, digamos, cerrada, pero Celeste puede jugar de cuatro o de cinco, Allen ya no te digo, bueno, puede jugar de lo que quiera. Puede jugar de lo que quiera. Yo es que, estaba mirando antes, decía, vamos a hacer un quinteto o algo, pero, dices, ¿qué intenta? Lo tiene complicado, ¿eh? Sí, sí, sí. Porque es que ahora mismo puedes, tienes en el base tres opciones, en el Ascolta, otras tres, en el Aero, otras tres. Es que no sabes lo que poner ahora mismo. Vale, podemos hacer uno, Ana, Queral, Pina, y yo, y, como si fuera año pasado, no sé. Hay un buen de cuatro ahí ya. Claro, hay muchos cambios este año, que si queréis, chicos, ahora lo analizamos en el extra de YouTube, porque veo que hay cuerda para más tiempo. Si queréis ponemos algún vídeo de Rebeca Allen, ya que lo tenemos, que la NBA nos ha mandado alguno, y así también que nuestros oyentes... Por mensaje directo, ¿eh? Sí, sí, nos lo ha mandado con dos entradas de regalo. Ah, un Silberto. Ah, siempre nos... ¿El de la NBA es el Fajardo? Bueno, la empresa la misma lleva ahí. Ah, vale. Pero bueno, ahora si os ha llevado algún vídeo de Rebeca Allen en el extra de YouTube, si lo quieres ver en nuestro YouTube, si lo quieres ver en nuestro YouTube, si lo quieres ver en el extra de YouTube, si lo quieres ver en el extra de YouTube, si lo quieres ver en el extra de YouTube. Y el siguiente programa, Botei, Fajardo, gracias por estar aquí, yo también me he estado en entrevista con Cristi Rubiña, los de Radiosport, que acabéis de conectaros, enseguida ya está nuestro iVox colgado en el YouTube de Basketesport. Y Jero, gracias por estar aquí en este ratito, seguimos en el extra de YouTube también. Sí, sí, nos esperamos. Bueno, pues nos marchamos aquí en Radiosport, si queréis continuar con la... si queréis ver la tertulia, estamos en YouTube y también vamos a enseñar algún vídeo de Highlights. Y nosotros nos vemos en el siguiente Basketesport. Y ojo, una semana para que empiece el ACB contando las horas, porque en el próximo jueves, 3 y media de la tarde, ya lo sabemos, va a ser ese... esa fase, ese fase final del ACB, ese debut de Valencia-Basquet frente a Borabancandorra, jueves 18, a las 3 y media de la tarde, a la hora de Basketesport, ya sabremos el resultado. Por lo tanto, ya ganas de que llegue la semana que viene, que será que haya llegado ya el baloncesto. Gracias a todos, un saludo al aguado, hasta el siguiente Basketesport. Adiós. Gracias. Venga, vamos, volvemos ya aquí en nuestro extra de YouTube. Son los 10 segundos más afectados de todo YouTube. Sigue Jero, sigue Fajardo, y sigue, en este caso, señor Carlos Botey, que para los YouTubers sí que lo podemos comentar. ¿Es la misma camiseta? ¿La que tienen los dos? ¿Jero Botey? No, no, no. Ay, yo no, yo no. El mismo color, sí, eh. Parecido. La mía y la de Jero. La mía y la de Jero. Sí, sí. La de Fajardo es más oscura. No es la misma, pero es el mismo color, sí, el mismo color. Pues mira. Vamos ya con, seguimos tema análisis. ¿Quién estaba? Mientras buscó yo, mientras estaba de los vídeos, ¿quién estaba? Creo que era Jero, ¿no? Era Jero, ¿no? Jero, ¿qué pasa con el Jero? ¡Ay, Jero! Somos todos y dos. No, estábamos comentando sobre las múltiples opciones. Ah, no, es verdad. Hablábamos de eso. Sobre las múltiples opciones que hay en el quinteto de Valencia Basket. Lo de Coach Burgos de mantener el mismo quinteto toda la temporada. Ah, complicado, ¿eh? Que se olvide. O sea, si el Coach Burgos mantiene todo el quinteto la misma toda la temporada, es para colgarlo directamente. O sea, no hay otra vuelta. A no ser que funcione. Igual si funciona, mira. Claro, si dejamos un quinteto que gane a todos los demás equipos de 40, firmo el quinteto. Pero va a estar complicado. O sea, porque vosotros decíais el Girona mantiene la base del equipo del año pasado, ha traído algún refuerzo y bien. El Perfumerías también se ha puesto calentito y bien, ¿eh? Que no que no es que va descalzo, o sea, que si lo miras nuestros, ahora ya nos convertimos en rivales de ellos, descalzos no van. Y seguro que tenemos algún equipo más que no ha anunciado fichajes, que va, que en el momento que se ponga a anunciar fichajes, se va a notar que el, ese movimiento de, de, de jugadores de, de mayo, bueno, lo que nosotros normalmente decimos que en febrero ya está casi todo hablado, que en mayo ha habido, se van, nos van a traer muchas sorpresas. Oye, nos agradecemos también por, por todas las que hemos tenido invitadas, que muchas ya, ya han, ya tienen equipo, nos agradecemos por todas ellas, ¿eh? Las que, las que me han ofreciado, pero sabemos que también tienen ya prima cosita. Bueno, al hilo de lo que comentaba Jero, respeto muchísimo yo a Araski, a Adidaseu o Gernica, pero, las sensaciones que va a haber un Big 3 a partir de la temporada que viene que va a ser. Pero, Botei, eso sobre el papel, Luego vamos a ver cómo se desarrolla la temporada. Bueno, yo pienso que el Araski nos tiene que dar alguna sorpresa, no sé por qué. Por la entrada de la sorpresa, ¿a qué te refieres? No sé, igual como en la aromología oficial, todos los fichajes del Valencia básquet están cantados como si alguien hubiese cogido y hubiese dicho a alguien en internet, toma, los tienes que ir diciendo para que lo adelantemos para que la cosa esté así, ¿vale? Porque no ha habido ninguna sorpresa en la aromología, o sea, yo he visto twist que es completo lo que había, sin embargo, en Araski y en Gernica no ha salido nada diciendo... en Araski en Araski sí, pero faltan y en Gernica también. Pero faltan fichajes, o sea, esa diferencia de fichaje que a lo mejor nos llevamos alguna sorpresa. Vamos a ver. Botei se ha vuelto a ir. Botei no te escuchamos, ahora te volvemos a llamar Botei, una lástima, ahora volvemos a llamar al señor Carlos Botei. Fajardo, ¿tú tienes algún quinteto o algo? porque... Me ha pasado como a ti. Un día te vamos a llamar a Coach Burgos primero para citarle, que fue su gobernador el martes, ¿cómo es? Happy birthday. Y luego... Cumpleaños. Cumpleaños. Y preguntarle qué va a hacer el año que viene. Tiene ahora mismo visualizar con... Madre mía. Es muy difícil porque es que también me ha pasado como a ti en cuanto se cierra el equipo y de los tí. ¿Y ahora qué quinteto vamos a tener? Es que eso es lo bueno. A mí me gusta. Perdóname, Gero, porque me acuerdo yo el año pasado el Barça, que hablábamos antes, por ejemplo anterior, ya sabíamos desde julio el quinteto que se iba a poner. Era de Ertel y Reini, Corey Higgins, Claver, Miotic y Davis. Es que aquí la diferencia... A ver, tratando de distanciar, pero aquí no sabemos qué va a ser el quinteto. Mira, Leti. De uno. De uno. Keral, de dos. ¿Vale? Sí. Allen, de tres. Sí. Rebecca, ya lo diré. Nuestra chiquilla joven. Raquel. 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 Y... O Laura Hill, para que... Porque en velocidad Laura Hill se queda cortita ahí. O la alemana. O sea, esas cinco corriendo... Claro, pero es que está dejando fuera entonces del quinteto a Cristina Uviña o a Ana. Claro, claro. Tú imagínate. Ahora pone... Ya Celeste traja en Davis. Sí, claro, claro. Claro, claro, pero esperá. Pero ahora vamos a poner... Vamos a poner de uno... Esperá. Ponemos de uno a Ana, ¿vale? Ponemos de uno a Ana, de dos... A Uviña. A Uviña, de tres a María o a Rebeca, ¿vale? De cuatro, yo sigo enamorado de Raquel. Y de cinco, mira, o Laura o la Celeste. O sea, tú mira... Jero, yo te diría... Al revés. Celeste de cuatro y Raquel de cinco. Celeste más cuatro. Pero da igual. Es que al final miren más o menos lo mismo y Celeste es un... Tú la ves jugar y cuando entra dentro de la zona ésta coge, ¿eh? O sea, no, es un falso... Cuatro y medio. Cuatro y no sé qué, pero con rebote. Entonces, es que tú ahora lo miras y dices, ¿y a quién no he nombrado? Pues es que te dejas jugadoras porque según el equipo que tengas delante o si quieres marcar tú la diferencia, tú puedes jugar con un quinteto a principio de... Con un equipo que sea muy pesado. Te pones un quinteto nuestro súper ligero y te lo meriendas. Bueno, Luis, se nos ha quedado a Laura Yuskaite y a Lorena Segura. Claro, sí, yo, Lorena Segura, ¿qué pasa con ella? Sí, sí, está en el equipo, pero ojo. Pero hay que entender que viene, o sea, imagino que va a cubrir el rol de Rebeca Cotano. No lo sé, pero yo quiero comentar que ojo con Yuskaite porque aquí mucha gente, bueno, la está comentando como jugador 11, pero es una jugadora que se ha salido este año en Eurocup. Es que no ha hecho un temporado en este año, por lo tanto, lo comentaba Otey, es una de las referencias de la selección lituana. Por lo tanto, es que tienes otra jugadora que puede jugar tanto en el 3 como en el 4 que tela. Lo complicado de estos equipos es que si el entrenador no tiene claro qué es lo que quiere que hagamos, estamos muertos. ¿Por qué? ¿Tú piensas que este equipo se ha hecho al milímetro y que Rubén Burgos tiene un asesor que justamente es el que ficha que algo de experiencia tiene? No, 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 por eso, por eso. Yo a Esteban Albert le doy la enhorabuena, pero además que es que tiene tres quintetos y medio si quiere hacer. O sea, es que el problema no es el quinteto, el problema es que nosotros cuando alguien viene al Valencia ya no somos... Ahora cualquier entrenador mira a Valencia y dice por dónde lo cojo porque según el uno que saque y el cinco que ponga o sea, el otro se puede volver loco porque claro... Y que encima ahora empiezas a tener mucha amenaza exterior que antes no tenías y que te podían parar bastante con pues intentando que me ya no generase o claro y cerrándose mucho pero es que ahora que encima abres el campo pero es... Ya es que me dijeran no, es que claro abres el campo pero el juego interior no tienes es que es mentira tienes un juego interior impresionante Sí, sí O sea, vamos a disfrutar y además yo te espero y deseo que no se estropee el principio de temporada porque es complicado porque hay mucha estrella ahí mucha, muchísima y consiguen hacer que el bloque funcione y que los roles estén claros y que esto pues bueno tener en cuenta una cosa nosotros podemos nosotros podemos tener un inicio fulgurante o tener un inicio paciente con conocimiento con tranquilidad con acoplar las piezas y luego una pretemporada que a mí la verdad es que se supone que tiene que ser súper importantísima porque es que ahí hay muchas toneladas de clase yo soy más de menos a más ya tenemos ahí a Botey de menos a más no Botey este año Sí, ¿se me escucha? Sí, sí, sí Sí, he escuchado el último tramo de lo que comentaba Jero y Abel ciertamente la respuesta es la misma no pasa nada por no empezar de la mejor de las maneras esto es una carrera de fondo es muy difícil volvemos a repetir estar ocho meses a tope no habría que ponerse nerviosos también podría ser por supuesto derivado de la falta de conjunción del equipo si podemos empezar bien estupendamente pero si no es así pues confiar en que la situación se enderece porque miembros desde luego hay para hacerlo también quería comentar antes en relación a la versatilidad de la plantilla que seguramente Laura Yuskaite sea la jugadora que flote o que fluctúe entre las posiciones de 3 y de 4 entre las 6 exteriores y las 4 interiores ¿y Allen? Allen yo la veo más como 2-3 puede jugar de 4 pero opina también es que pina también la jugó mucho en el 4 sí pero anotable de perímetro pero opina yo creo que le van a cambiar el rol es que es que tú ten en cuenta ciertamente sí que tú mirando él cómo juega Allen porque como el rumor está ya tanto tiempo todos hemos perdido el ratito de ir a mirar lo que hace esta mujer y esta mujer tiene tiro ¿queréis verlo? sí, sí vamos a verlo vamos a verlo porque nos voy a enseñar el correo que era privado pero ponía con cariño para basquetes firmado NBA aquí mira nos ha mandado 3 ahí tenemos 3 luego también tenemos uno de la FIBA que esto no nos han puesto con cariño pero bueno vamos a poner el primero que nos ha mandado la NBA bueno esto no nos ha mandado la NBA no ha pagado pero bueno va pásalo rápido y ya está ya está ahí lo tenéis venga Allen es la 9 ojo eh para nuestro ¿lo veis el vídeo? sí mira como enchufla desde el medio a mitad eh Rebeca Allen este es el 5 Allen es la que va a recibir mira ya ahora penetrando percutiendo mire 1 2 para adentro uy que buena botella ahí eh sí sí no hay que encasillarla como tiradora a lo que me refería antes ella puede hacer otra mira mira reboteas le ve vamos transición Allen va por la derecha pica Allen penetra bueno bueno hasta puntito la rivaliza al suelo eh cuidado con esos 8-9 que se ha parado mira otro triple venga ojo a la mecánica eh ojo a la mecánica de tiro esa sería otra característica y lo vamos a ver con el juego de contraataque que va a desplegar Valencia Basket ella interpreta muy bien la espalda de su base se para en contraataque y va a anotar muchos triples este año así como entra el tiro eh importante comentar lo que decían el otro día que no son minutos de esos que se dicen de la basura sino que estamos a falta de dos minutos para llegar al final del segundo cuarto y mira mira desde la esquina toma para adentro lleva ya cuatro es el mismo partido eh oye que a lo mejor las estadísticas en el poste en el poste reverso y para adentro con el fade away con el fade away y que las estadísticas en NBA igual no son las más llamativas pero hay que tener hay que tener en cuenta que en Euroliga tiene unos numerazos sí 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 lo que pasa es que Euroliga no nos hace tanto en los vídeos a ver mira fíjate mira como en este caso donde la tenemos aquí mira otro tío venga para adentro tampoco necesita anotar 20 puntos para controlar el juego es muy identificada con New York Liberty y precisamente es una pieza más y si hace falta algo extra lo que haga falta en la cacha ya lo puede dar ¿cuántos habéis contado? toco unas camisetas frikis me encanta esta de New York Liberty a mí me gustaba la de Praga que se lo he dicho a Cristiano Buena antes es un turquesa mira aquí tenemos el segundo mira que bien el Rebeca Allen Records Carrer Night es decir el récord de la carrera para Rebeca Allen mira ahí está contra Chicago Sky ¿no? sí seguimos recordando que Allen es la 9 la que tira y la que clava ¡pum! para adentro otro triple la mecánica es perfecto a ver la tenemos a la derecha 8 metros ¡pum! para adentro esa mecánica pero vosotros habéis visto lo que vamos a ganar teniendo jugadoras así es que es increíble otro triple mientras habla otro tipo de Allen sí, sí de algo de falta de tiro exterior eso es eso es y aquí viene un tapón ¡bum! no olvidaremos no olvidaremos el tercer cuarto contra Girona en la Copa de la Reina ¿eh? no sí, sí por ejemplo por ejemplo otro tipo pero mira es que a veces Botet perdóname porque deja la mano y otras pone y quita la mano rápido por la mecánica rápida era precisamente a ver lo que iba a comentar ella no necesita estar sola para el catch and shoot si le das 15 centímetros ella tiene una mecánica que tiene como para levantar y tirar a ver ¡oh! ¡qué tapón! ¡míralo! mira ahí se queda eso me gusta bajarlo ahí recreándose un poquito ahí ahí eso es lo que nos gusta mira otro triple pero Botet a veces deja la mano colgada y otras ¿no? otras la quita rápido según el tiempo que tenga pero puede armarlo muy rápido y la mecánica y la suspensión son perfectas mira aquí viene uno de Gulich ya que estamos claro que sí ah venga vamos a ver este de Gulich esto es cuando estaba en Oregón nosotros somos amigos de Oregón mira estos vídeos estos vídeos que están aquí con el S están chulos yo estos también a la fe los podría hacer mira que gancho de izquierdas ahí tenemos a Gulich dominante ¡oh! ¡qué tapón! ahí lo tenemos mira sobre tabla abajo lo mejor pone que fue exacto está en el equipo defensivo del pack 12 el 18 eso es un pase para su compañera ella puede finalizar indistintamente derecha a izquierda y ahí lo tenemos mira fíjate el gancho de izquierda es izquierda izquierda a derecha le da igual ¿no Botet? exactamente es lo mejor que tiene taponadora 95 en el pack 2 sí indistintamente por los dos perfiles finaliza ya la tercera jugadora con más tapones en la historia de Oregón State y la cuarta con más dobles dobles con 25 luego tiene más rebotes quinta con más rebotes en la historia con 8.243 hablamos de universidad está la alemana Maribu intimidación tiene que mejorar quizás no sea su punto fuerte no lo es de hecho ahí las tenemos y si queréis creo que tengo tenemos la presentación de bueno no sé si es un vídeo que lo tenemos aquí del Valencia Basket sí creo que a ver vamos a escucharlo es Rebeca traduce Abel sí está abajo la letra te va a gustar la paella sí seguro está ahí está Rebeca oye está hablando más rápido que yo para traducirle en directo está rápido no promete títulos ni promete nada que no se pueda cumplir o que no se vaya a poder dispositivamente cumplir ella sabe lo que puede prometer una jugadora con los pies en el suelo también vaya ritmo de fluidez con ganas de conocer la ciudad importante vamos a disfrutar mucho está ahora en Australia está en Melbourne yo creo que también el anuncio contando horas la ha pillado a las 2 de la mañana las propias antípodas sí sí no yo creo que el anuncio a lo mejor le ha despertado el personal que le ha mandado mensajes de menciones tanto en Instagram como en Twitter pero bueno yo creo que la habrán avisado ella sigue en Melbourne yo creo que sí ¿qué ocurre con la temporada de la WNBA? porque hablan de que se podría mejor dicho podría empezar el 24 de julio en ese caso podríamos tenerla un poco más tarde por aquí sí porque tanto ella como Mary Gullich ya han sido confirmadas Mary Gullich para Los Ángeles y ella para New York una en cada punta no están las dos juntas está cada una en diferentes de los Estados Unidos también Botey tú que entiendes más de Estados Unidos vamos a ver cómo están los dos equipos viendo sobre papel parece que Los Ángeles tiene más oportunidad de llegar lejos sí aunque va a iniciar si no hay que iniciar esta temporada la iniciará pronto esa reconstrucción Los Ángeles Sparks pero últimamente ha sido uno de los equipos referencia normalmente en finales de WNBA sería en ese caso lógico que Mary Gullich se retrasara un poco más con respecto a Rebeca Allen en su llegada un Ángeles Sparks entrenados por Dirk Fischer al amigo el señor Fischer el reflexivo Dirk Fischer uno de los grandes picaflores de la historia eso iba a decir yo eso iba a ir yo eso sí eso a lo mejor te vas en verano Ibiza y lo tienes por ahí dando vueltas a Dirk Fischer pero bueno oye algo más que queréis comentar del femenino y vamos rápido un momento con tema fase final de ACB que estamos bueno sí menos de una semana bueno una semejita para que empiece por mi parte no 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 o sea que seguimos emocionados la ilusión no hay más que ver la sonrisa a oreja que tiene Jero por lo tanto es que es para tenerla de hecho yo creo que hay que hasta dejar de hablar del tiempo para que no tengamos tantas ganas de aquí a septiembre a ver en agosto los dientes largos o actualizar entrevistas que ya hemos hecho anteriormente pero ok ahora ya tiene otro contexto ¿cuándo toca la entrevista con Laura de Juskaite? ¿yo cuánto participo? ¿cuándo puedo participar? ¿tú tienes que hablar en lituano? sin entrar luego me pasas a mí porque yo inglés vale pero lituano no sé lo que tenemos que hacer el podcast tú que sabes lituano haz ahora un mensaje en directo diciendo oye nos gustaría tener una entrevista contigo en lituano y ese corte se lo hacemos llegar vale vale a ver los micros son tuyos sí a ver tres dos uno adelante van patinca crees y sabo garbes ya está esperemos que haya dicho ya has dicho que nos gustaría ver reflejado su orgullo por jugar al baloncesto aquí en Valencia y eso se hace a través de una entrevista muy bien vale vale es que es versátil o sea tiene hasta con un par de licuado ahora en inglés para las Celeste y Rebeca en porque Mariculitz Dark speaking Jogman we are looking forward to having an interview with estilo básico interview o directamente decimos que we want the interview y si no como yo bon travel y a la marcha en el idioma de carnet Jero claro además yo seguro que le digo que venga a hacer la entrevista y me entiende tu chiqueta mire para que así y ya está y ya luego hay que aprender también si queremos ya un nivel superior es gallego para carrera gallego pues es bonito le hablas en gallego bueno ya la hemos entrevistado pero le hablas en gallego si yo hablo mal ya el castellano boas noites boas noites boas tardes bueno no pero Raquel hay una cosa muy importante y es que Raquel juega a tenis de mesa desde los 10 años como comentó si eso también puede ser interesante en un momento dado estás sugeriendo una entrevista mientras juegas no sé cómo juega Raquel dijo que lo hacía muy bien estabais vosotros en la entrevista creo que dijo cuatro y medio de nivel una cosa así sería interesante un día comprobarlo claro que sí ella tiene una ventaja muy grande ella es joven y yo no o sea que me puede ganar pero tú eres más ágil tú eres como decía antes Fajardo experimentado veterano ¿no? claro me he quedado con las ganas cuando se me ha cortado el audio de darle un palito a Fajardo nadie es veterano con 29 años oye no pero yo me refería a si pegaba gritos de más en los entrenamientos y a las jóvenes por ahí iba yo Botey cuando se te ha cortado que ibas a decir por curiosidad ya para que la gente lo sepa se han continuado desde la entrevista le iba a mandar ese palito a Fajardo y iba a derivar eso en retrotraernos precisamente a su época de joven porque tiene una época de selecciones de categorías de formación muy interesante perdió una final de un mundial sub-19 con Estados Unidos que con una actuación suya España ganó sin embargo en la primera fase de Estados Unidos aunque perdiera luego en la final se han quedado varias cosas en el tintero pero bueno era corta la entrevista además pero bueno ya la próxima vez la tenemos le llevamos otra vez y ya está mira te voy a ir observando para pospartidos cada pospartido le dices una estadística vamos a ser prudentes y tocar madera para que pueda haber público pueda haber prensa esperemos esperemos centremos todos los esfuerzos y también que haya partido Bajete Sport eso también será buena noticia chicos algo más de tema idiomas o baloncesto femenino nada más ¿cómo hemos derivado a esto? es que esto degenera mucho Academia Bajete Sport Academia Bajete Sport o sea Boté bueno eso ya Boté lo repites otra vez lo que le has dicho a Yuskaite de otra entrevista bien Mampatinka Iskrebs y Nio Sabo Garves era eso exactamente creo recordar si has dicho otra cosa Mampatika Mampatika Sabra Sero Garves ¿verdad? ¿Cómo? New Garden es un 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 ¿verdad? Sabo Garves diría tu orgullo por por venir a Valencia ¿qué vas a sentir? más o menos es una pregunta bueno pues eso que lo entienda como entrevista que lo entiendamos como pregunta que se envite pulpo como animal de compañía a ver si aprende tú tu lituano y haz tú la pregunta listo en dos tardes en dos tardes pero en dos tardes Boté y pregúntale si me viene NBA o Euroliga bueno he escuchado la contestación de Cristina y bueno ya es más difícil remontar para los de la NBA no no es imposible 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 está poniendo la cosa chunga muy difícil tener la posibilidad de ganar la NBA esto que nosotros presentarnos con un equipo y ganarla la NBA bueno ninguna 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 a veces habéis sido un poco sectarios y tendenciosos efectivamente y lo hemos hecho totalmente y dirigimos a los entrevistados directamente hombre se lo comentamos antes de entrevistarlo le decimos oye para llevar la contraria a Boté hay que dotar en contra de la NBA pero solo por llevar la contraria a Boté indique lo mejor es Euroliga para los cestos no 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 para el terreno para el terreno bueno voy a decir una cosa para acabar con ese acento el 90% de la gente que ha dicho Euroliga lo ha dicho por los horarios que yo creo es un factor fundamental vamos a ver tú eres una persona de cátedra y que normalmente no trajiversas las noticias ¿en qué pozo has caído para decir eso tío? el horario es fundamental a ver los seguidores de la NBA lo que dicen es que la NBA en los playoff le gusta a todo el mundo pero durante la liga regular es infumable eso infumable creo que lo diga mucha gente y además eso no se puede disociar de la respuesta final porque los playoff duran dos meses que es donde se concentra toda la atención en la NBA ayudando a votar sí que es verdad que hay mucha gente que ha dicho yo estos horarios no he visto ninguno pero bueno tampoco el 90% hay que verlos es que son muy inaccesibles para la mayoría de los mortales esos horarios claro tienes que tener vida de murciélago o vampiro o no tener vida directamente claro si te dedicas por la mañana a verlos de aquí y por la noche a verlos de allá pues iba a decir una barbaridad pero eso en la antena se puede decir directamente o nos la picara un pollo a todos directamente y hasta ahí no pasa nada se ha entendido es que llega un momento que la concentración de partidos es imposible o sea solo un alma en pena puede estar viendo 30 partidos al día directamente 30 al día son muchos porque no hay horas materiales tampoco y tú ya lo has calculado ¿no? sí yo lo he intentado pero no he podido no estás bien directamente yo te quiero mucho pero se te va tienes un pinzamiento en algún lado y de vez en cuando chispa y ala chispa y se queda delante de la tele y 20 partidos uy más que 20 en dos días sí no parpadea y traga toda la información y luego claro nos deja no nada a dos porque nadie es capaz de hacer eso es imposible luego pasa lo que pasa claro pues sí pero bueno oye vamos ya si queréis chicos con la ACB porque tenemos horarios tenemos de la fase final horarios ¿qué os parecen? porque Valencia Básquet va a debutar contra Morabank Andorra el jueves 18 es decir la próxima semana a las 3 y media de la tarde ya lo comentamos la semana pasada en la tertulia Boté y Gelo Fajardo que Valencia Básquet iba sí o sí era lo más normal que iba a jugar algún partido a las 3 y media pero el primero va a ser las 3 y media luego ya se van a complementar entre 6 y media o 9 y media ¿qué os parece eso? bueno pues veremos el partido con el puchero y la botella de vino ¿cómo? con el puchero y la botella de vino claro que no lo había oído bien si fuera un domingo sería paella pero como es un jueves pues nos tocará algo de cuchara seguramente y la botella de vino exacto es lo que hay no va a haber mayor problema y además la gente supongo que con las ganas de básquet que tiene todo el mundo se va a enchupar a verlo es un horario curioso interesante vamos a ver pero un jueves de las 3 y media para los que nos han trabajado y todo eso además no es mal horario ya pero es un poco malo porque después de este puchero el sofá suele atraer mucho y puede ser que nos tumbamos pero Fajardo es entre semana un domingo el que toque jugar domingo 3 y media pica eh o sábado pero jueves 3 y media si tenía que haber un horario pues mira sea ese la verdad es que podrían haber hecho domingos incluso sábados 12 y media 6 y media 9 y media sería más crítico en relación a lo que normalmente se hace yo creo que lo han querido tener todo junto para así que el espectador lo tenga todo conciso pero bueno no sé la verdad es que es muy atractivo nos recuerda al mundial es que te sientas a las 3 y no te levantas hasta las 10 en los partidos en los últimos pabellón recuerdan a eso la pregunta pero tampoco ganas nada con esa concisión a la hora de que la gente vea los partidos porque un jueves a las 3 y media de la tarde pues por trabajo va a haber mucha gente que no pueda yo lo que quería comentar también lo pensaba anoche es si hay una prórroga o el partido se alarga si el partido el siguiente va a ser a la misma hora ahora pongamos el partido de las 3 y media se alarga y lleva la prórroga hay margen de las 6 y media no pero lo que yo quiero llegar es si ese margen es por si se atrasa el partido o por si hay que desinfectar o hay que hacer alguna cosa especial en el pabellón sí pero desinfectar tampoco llevaría tantísimo a pearcillas pelotas o algo que hagan o hay que tener esa hora obligada yo es lo que porque entendemos también que hay una hora por si acaso pero si esa hora entendemos que va a ser de 3 y media 5 y media un partido y hasta una hora para calentar pero si esa hora a ver unos 20 minutos para limpiar todo o algo o para que se vaya un equipo y salga otro y no se crucen con los del partido anterior claro lo que hacen el calentamiento tú te cruzas con los que han salido de jugar el partido anterior pero bueno en este caso hay media hora más porque por ejemplo la copa del rey son partidos por ejemplo 7 y 9 y media hay media hora menos entre partidos y luego también no sé cómo lo va a gestionar ACB pero en la liga alemana estamos viendo como las publicidades de los círculos del tiro libre y de los círculos de medio campo se cambian cada partido en función del equipo local es decir se pone la publicidad del equipo local de ese partido y las lonas de la grada han puesto como no hay gente se ponen lonas y esas lonas también son las que se ven desde la cámara desde el lado de la cámara digamos detrás de los jugadores de los banquillos también son la publicidad de cada equipo que juega como local por lo tanto no sé cómo se va a gestionar en ACB ese tema de las publicidades de los equipos hay que decir que la fonteta no es el pabellón del Bayern que es un círculo y es un poquito más fácil la fonteta si hay que poner un anuncio bueno lo puedes poner detrás en el campo del Bayern el tiro de cámara del campo ya obliga a poner la imagen de lo detrás en la fonteta como el tiro de cámaras hacia abajo yo creo que no da para ver la grada a lo mejor sí que es donde está la valla negra y sí que pone el protagonador igual ahí sí no lo sé lo que harán o no o los leds o simplemente no hay publicidad y ya está no lo sé eso tampoco sabemos lo de prensa y falta una semana sí 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 no nos han dicho nada de momento muchísimas incógnitas vuelvo a repetir seamos prudentes toquemos madera ya ha ocurrido el caso de Francis Salón sobre un caja es un jugador que no iba a entrar en el roster definitivo pero bueno si hubiera sido otro jugador seguramente estaríamos más preocupados es un jugador con más nombre esperemos que se quede la cuestión ahí que se haga lo que comenta la gente que sí parece decidida a que esto se lleve hacia adelante que si en una empresa hay un positivo tampoco tiene por qué afectar a todo el resto sí a colación de la diferencia entre pabellones me gustaría apuntar que el Bayern empezó perdiendo contra el Ratio Farm el primer partido por 10 puntos muy fuerte el Urbe sí sí por cierto se ha hecho historia en la liga alemana el jugador más joven en debutar hoy 16 años y 6 meses claro pero eso también derivado de los equipos que ya no tienen sus plantillas al completo porque jugadores se han ido etcétera porque apuntaba la victoria que incluso pudo ser más clara fue un dominio absoluto desde el primer minuto hasta el último porque ese factor cancha entre comillas quizás pueda perjudicar más que beneficiar Valencia Vázquez puede notar en falta muchos aficionados y aunque esté en su pista pues redundar eso en su contra a la hora de perder todo ese apoyo claro una pregunta para Jero jueves jueves ¿qué vas a hacer? ¿cómo vas a ver el partido? yo aquí en casa pensaba que trabajabas por la tarde hombre estaré trabajando cuando yo llegue a las 4 y algo me pondré por donde vaya ahí está la pregunta ¿y del trabajo a casa? una hora hora y algo ¿qué vas a hacer? lo iré en Adelporto ¿dónde pensabas que voy a ir? a ver que ya llegar yo muy bien en el 91.4 además yo soy de los de los oyentes fieles de mí no se puede dudar yo lo oigo todo digo ahí voy a escribir a la Jero chica te puedes dar una vueltidita también ahí pues que a ver yo la ventaja que tengo es que si no llego radio y lo escucho en la radio ya está ¿dónde cero? en la 91.4 pero una cosa es que como lo transmitís vosotros es como si lo vieses a color directamente hay pocas radios que transmitan en colores y nosotros somos de las radios en mono a lo mejor pero a todo color en otras está muy estéreo que rechinan pero no les salen los colores que nos salen a nosotros es imposible y lo bien que no lo pasamos agarrando los partidos claro es increíble por eso yo me acuerdo el día que tuvimos la cámara el año pasado Jero o haciendo las faltas recreando las faltas eso habrá que volverlo a hacer eso era impresionante todo el personal giras la cámara y nosotros que no pero bueno eso sí que repetimos que no lo pasábamos muy bien Fajardo Botei ahora te Botei no lo escuchamos ahora te vuelvo a llamar Botei pero bueno Botei está el internet de Botei está nervioso porque llega ya la fase final está ahí ¿cómo era la canción de Tuton Tuton ¿cuál era? ¿la de qué película? la de Tiburón no era otra Tiburón sí Tiburón pero creo que era eso es la bandera rosa tío eso es madre mía madre mía lo de la medicación está muy mal pero bueno estamos ya con ganas de que llegue el baloncesto ¿cómo veis los equipos para llegar? ¿cómo veis a Valencia Barca? ¿a una semana vista de que empiece el torneo va Fajardo? pues poco podemos saber porque no se publica ningún informe de los entrenamientos como es obvio porque por otra parte eso nunca lo vemos pero tampoco podemos asistir a entrenamientos es que claro están en la burbuja como tiene que ser así que vamos a confiar en que fuimos el primer equipo en empezar a trabajar como se puede o sea con las garantías de un entrenamiento ACB normal y a ver si llegamos lo más preparados posible ¿cómo lo ves tú Gero? ¿cómo se ha visto? la incógnita el primer partido será crucial para todos los equipos porque yo creo que eso les marcará exceptuando alguno que otro que tiene más potencial y pueda cambiarlo pero Gero para el segundo yo creo que el más importante es el segundo es que además hay solo cinco yo creo que prácticamente todos son importantísimos pero pensar una cosa si tú juegas a las tres y media en Valencia debutas escuchar con el calor pero bueno da igual con la cosa esa de los horarios que tienen que cambiar la comida tendrán que comer a las doce o sea ya el inicio del partido es una cosa rara porque ya no es el horario normal y que empieces mal y que tengamos una pajara de tercer cuarto que solemos tener nosotros así que dices que te puedes colgar es que el primer partido a mí me me tienen dudas y en ascuas porque es que tú no has visto la continuidad empiezas temporada siempre temporada real se esperan 28 grados para el jueves 28 grados pero en el pabellón eso prácticamente no se nota bueno venga un poco así te he hecho un aire y a jugar Botel ¿cómo lo ves tú? sí se me escucha ¿no? se te escucha yo verte no pero bueno se te escucha además no tenemos que marchar ya es verdad nos gusta hablar nos gusta hablar demasiado no yo creo que no seremos concisos en este momento entonces pues ahora pues tienes el tiempo que quieras pero sí 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 pues entonces iremos derivando temas pero fundamentalmente lo que apuntabais la sensación de cuestión impredecible es la que va a estar presente pues principalmente durante esta semana y media dos semanas que dura el torneo es muy complicado hablar de favoritos el otro día expresé mis temores acerca de el primer duelo que es fundamental en una competición corta como esta estamos convencidos de que igual navarro tendrá una gran preparación hecha del mismo sin embargo ellos contarán con la baja de Musa de Añel es una baja para ellos evidentemente muy sensible en fin para esquematizarlo de algún modo pues recurrir de nuevo lo mismo horario absolutamente inhabitual condiciones innovadoras pues por el hecho de que no haya público y de el tiempo de inactividad por tanto confiemos en que los nuestros se hayan sabido preparar mejor que otros que hayan mantenido esa mente puesta en el torneo y confiar en que ello pueda ser determinante de hecho debe serlo en un torneo de estas características bueno vamos a ver lo que sucede dentro de una semana porque arrancará esa fase final de la CB Valencia el jueves a las 18 a las 3 y media de la tarde luego juega contra Zaragoza el sábado 20 a las 9 y media para posteriormente en la jornada número 3 enfrentarse al Real Madrid a las 6 y media de la tarde lunes 22 de marzo iba a decir yo de junio el 24 a las 9 y media se enfrenta San Pablo Burgos para acabar el viernes 26 de junio frente a el Valencia Gran Canaria partido que será a las 6 y media de la tarde luego la final o 5 o 8 de la tarde el domingo 28 y la final esperemos que esté Valencia el viernes a las 8 perdón el viernes el martes 30 a las 8 de la tarde ojo al horario a las 8 de la tarde el martes yo pensaba que iba a ser a las 9 un poquito más tarde pero bueno si yo también esperaba semifinales 6 y 9 y entonces final a las 9 yo lo de la final 5 y 8 me parece bien porque sí porque está el fútbol luego más tarde pero final a las 8 pensaba que sea a las 9 pero bueno bueno fútbol va a haber todos los días ciertamente partido no pero te explico por qué porque hacen este el programa este el partidazo y empieza a las 10 claro pero todos los días para el partido de fútbol a las 10 todos los días no pero por eso juegan a las 8 el domingo porque está el programa el domingo a las 10 antes también será por algún motivo de ese tipo me imagino así lo habrá decidido Movistar chicos ¿algo más que queréis comentar? nada más con ansia con ganas que tenemos baloncesto ya a menos de una semana contando las horas porque nada más termine esto ya tenemos los fichajes y el lío de fichajes descartes los fichajes ya los tenemos de la chica pero ahora faltan los chicos ahora falta el masculino que va a estar interesante también sí sí va a ser muy curioso vamos a ver lo que sucede en el mercado taroncha en lo que viene siendo masculino Botei gracias por estar aquí nos vemos otro día más muchísimas gracias un placer una vez más Fajardo nos vemos que va todo muy bien un placer un placer como siempre Don Jero gracias nos vemos a pasarlo bien cerramos aquí en Youtube este episodio número 70 que hemos tenido de invitada especial a Cristi Rubiñez y lo queréis ver lo tenéis al principio del programa nosotros lo ponemos al principio aquí no empezamos a charar y luego al final a las dos y media de la mañana lo ponemos aquí al principio ya lo podéis ver en la entrevista con Cristi Rubiñez y luego ya nuestra tertulia nuestra tertulia también para Radiosport 91.4 aquí ha acabado el programa adiós hasta el siguiente episodio en Youtube y hasta el siguiente programa en Radiosport que va todo muy bien hasta la próxima